El gran Pacal. Su nacimiento coincidió con un nuevo catún hace 1,400 años. ¿Qué haces? ¿Qué crees? ¿No puede ser eso? ¡Maestra! Si rajas, estás muerto. Fue Fausto, ¿verdad? Son bullies? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Está fuera del campamento, el rastro lleva a la selva Estoy pidiendo solo unas horas, no meta gente a la selva Desapareció en mi zona arqueológica Y es mi zona federal Si usted mete gente, van a desaparecer cualquier rastro que haya dejado Y entonces nunca lo vamos a encontrar Se ve que no conoce la selva, detective Su nunca son solo tres días Y si en tres días no aparece el niño No aparecerá jamás No puede tratarlos como criminales, son niños Precisamente por eso ¿Por eso qué? Los niños son crueles y mentirosos, todos, hasta sus alumnos Por eso hay que presionarlos No estoy de acuerdo No le estoy pidiendo que lo esté Esos tres esconden algo, ¿y sabe qué es lo peor? Usted también sabe algo, usted también está mintiendo ¿Por qué protege a esos tres vándalos? Son buenos niños Molestan, pero no lastiman La bondad no existe, Rafaela Tanto usted como yo lo sabemos ¿Qué quieren? ¿Es cierto que encontraron la playera de Kim? Espéreme afuera, por favor A ver tú Dame tu sándwich Lo detesto Yo también, niño ñoño No, al detective ¿Crees que sabe? ¿Quién le diría? Yo no ¿En dónde dejaste la camiseta animal? ¿Qué estás insinuando? Yo no se la di No estoy tan seguro ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡No te están viendo! ¿Se les perdió algo? ¿Se les perdió algo? Bueno, ya ¿Amigo? Pase lo que pase Todo esto por culpa de Joaquín ¡Maldita composta! ¡Estoy harta! ¡Veinte! Ya, Favos Ya caminé mis veinte pasos Ya te toca a ti ¿Vas, Héctor? No, a mí no me toca Vas tú Si la cargas ahorita Yo doy los últimos pasos De aquí al depósito ¿Me lo juras? Mira lo que encontré Creo que es una cueva ¡Héctor, ya! ¡Ven! Está muy oscuro ¡Ay! ¡Ay! Estos murciélagos Pues dicen que si respiras Mucho tiempo su caca Te mueres Mejor vámonos al campamento ¿Qué? ¿A poco ya tiene miedo El grandulón? No, para nada Solo que Me da como asma Con esas cosas ¡Qué gallina! No Es con los codos La cadera O las rodillas Así no Así no era el juego de pelota Es una cascarita Así normalita Pero estamos en palenque Juega tú solo Yo no puedo por mi pie A los que perdían Los sacrificados Ah, buenísimo, ñoñito ¿Qué inventes? Les acaban el corazón ¿Por? Para ofrecérselos a los dioses Estás loco ¡Órale, vas! Ojalá hay pierdas Para que te sacrifiquen Y nunca volver a verte ¿Qué? Soy un maldito genio Se me acaba de ocurrir algo Para darles un merecido a ese ñoño ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué busca? Un niño desaparecido. ¿Qué quieres saber? ¿Desde cuándo lo conoces, por ejemplo? Como cuatro meses, cuando llegó a la escuela. Tiene un papá y una hermana, creo. ¿Y qué problema tienes con él? Yo, ninguno. Él, todos. ¿Entonces? ¿Por qué lo molesta? ¿Crees que Emilia logre convencerlo? Espero. No sé. Oye, ¿y si les arrancaban el corazón? Sí. De un cuchillazo. ¿Aquí, Mero? No. Acá. Oye, encontré una cosa maya increíble. Como una pintura. ¿Dónde? Pero nos tendríamos que escapar. Pero nadie puede saber. ¿Va? Bueno, si no quieres, puedo ir con Héctor o con Fausto. Está bien. A las once. Eres lindísimo. ¡Gracias! 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 Vámonos. Ni uno más, vámonos. ¡Disparejo! ¡Disparejo! Perdiste. ¿Qué haces? Parece que encontraron restos humanos. ¡Ey, ey! ¡Cuidado! Puede ser el niño. Ya deja de quemar eso, apesta. Y tú ya deja de tragar. Ya van a ser 24 horas sin que aparezca. Dicen en Internet que la gente aguanta hasta tres días sin tomar agua. ¡Encontraron a Joaquín! ¡Está muerto! ¿Cómo? ¿Qué? Es nuestro lechón. Se lo robaron ayer. Así no estaba. También se llevaron hígados, riñones, frascos. No te entiendo, quítate. ¡Que te quites! ¡Chuvuela! 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 Chibarva. Chibarva? Chibarva. ¿Ahora qué sigue? Encontrar al niño. Avisar al padre. ¿Por qué no lo ha hecho? No me diga lo que tengo que hacer. Yo me encargo de los niños. Usted haga lo suyo. Hago mi trabajo, aunque no le guste. Ya llegué. Ya te vi. A Tziri Hoffman, de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Mi asistente. Rafaela Quintanar, mucho gusto. ¿Asuntos Indígenas? El niño que se perdió no es maya. Pero se perdió en una zona maya. Tenemos que interrogar a todos. ¿Qué le pasó? Les tengo una buena noticia y una mala. La buena es que no era Joaquín. Necesitamos encontrarlo pronto. Si está vivo, lleva un día sin comer, sin tomar agua. Probablemente está deshidratado, delirando. Si alguien vio algo, si alguien sabe algo... Me dice a mí. Y solo a mí. ¿Entendido? ¿Tienes miedo? ¿De qué? ¿Del inframundo? Sí, ¿tú no? ¿De qué hablas? De la oscuridad. Balam. El jaguar. Es el símbolo de la noche. Del camino al inframundo. Está lleno de espíritus. ¿Te imaginas cuántas mayas han pisado estas tierras desde hace cientos de años? No, no lo había pensado. Miles, centenares. ¡Ya cállate! Me estás asustando. Más asustan ustedes. ¿Y vosotros? Héctor Fausto y tú. Pensé que me odiaban. ¿Y eso? Por lo que pasó en el museo. Pero... ¿Por qué te odiaríamos? Si... no nos acusaste. ¿O sí? ¿Qué ves? Que hay truenos, pero ni una sola nube. ¿Y eso qué? Que hay algo raro. Es una buena noche para entrar en una cueva. No inventes. Está empezando el catulo. Da lo mismo. Ya estamos aquí. ¿Qué me quieres enseñar? Ya, rápido. Ya me quiero ir. Es sorpre. Te va a encantar. ¿Vienes? ¿Tienes miedo? No. A ver, préstame la linterna. ¿Qué fue eso? Hay algún espíritu. ¿No que te encantan los mayas? Emilia, ya vámonos. Qué miedoso eres. Hola, Joaquín. ¿Qué te trae por aquí? La playera también. ¿Te la quitas tú o te la quito yo? Ya, por favor. ¿Qué me van a hacer? La playera. Pídenos perdón. Pídenos perdón. Te perdiste tu último chance. ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Tenemos que irnos de aquí! El catulo está comenzando. ¡Qué bueno! Harás felices a tus dioses. ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ¡Les ofrecemos este corazón! ¿Qué vencieron? ¿Vieron eso? ¿Qué vencieron? ¡Qué venciaron? ¡Ah! ¡Me estás escapando! ¡Son los imbéciles! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Eso te pasa por chismosín! ¡Déjala! ¡Ya regresa! ¡Era una broma! ¡No te vamos a hacer nada! ¡Tatún! ¡Tenemos que salir de la... ¡Vámonos, que nos van a cachar! No lo podemos dejar aquí. No dejen nada. Echen toda la mochila. ¿Ya llevas la camisa? El frasco. Así ya. Ya vámonos. Pero, ¿qué hacemos con nuestra ropa? Nos vamos llegando. Bueno, ya vámonos. Héctor, ¿qué haces? Ya vámonos. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Soy King Bah-Lam. Próximamente. Ya pasó más de un día y Joaquín no aparece. ¿Cree que sigue vivo? ¡Joaquín! Fue solo un juego. ¿Sacrificios? Un juego. No, no, no. 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 No, no.